Amigos, una vez más en las charlas en vivo y en directo con temas jurídicos, los temas constitucionales, temas en materia de derechos humanos. El día de hoy, indudablemente, vamos a desarrollar un tema que está muy ligado a los derechos humanos. Recordemos que en materia penal, fundamentalmente, en materia de violación de derechos humanos, siempre es importante en nuestro país saber qué acciones debemos tomar, debemos saber qué acciones jurídicas debemos hacerlas, qué acciones constitucionales y, por supuesto, también qué acciones nacionales podemos hacerlas en nuestro país y qué acciones internacionales. Recordemos que dentro del quehacer diario, dentro de la práctica diaria de la defensa de los derechos humanos, del proceso penal, de los diferentes procesos civiles, laborales, en definitiva, diferentes procesos, hay o no violación de derechos humanos. Precisamente, hoy vamos a hablar del tema, el caso Emilio Palacios, el Universo versus Ecuador. Existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación a los derechos humanos, en cuanto tiene que ver a la libertad de expresión, pero más allá, fundamentalmente, a las garantías judiciales, al debido proceso y, por supuesto, a una mala e inadecuada administración de justicia. Y en esa sentencia también se hace referencia por falta de imparcialidad de los juzgadores en nuestro país, en Ecuador. Pues bien, la pregunta es, ¿qué obtenemos con esa sentencia del máximo organismo de justicia en materia de derechos humanos a nivel internacional? ¿Qué es la Corte Interamericana? ¿Qué es la Comisión Interamericana? ¿Cuáles son sus funciones, objetivos y alcances? ¿Quiénes pueden acudir ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? ¿Quiénes son los jueces? El fin de esta sentencia. Y, por supuesto, como dice el título de nuestro tema, repercusiones en nuestro país, repercusiones a nivel internacional de esta sentencia, de violación de los derechos fundamentales en contra del periodista Emilio Palacios, del diario El Universo, y obviamente se sienta o no se sienta un precedente dentro del periodismo, dentro de la libertad de expresión, dentro de la comunicación social. Pero más allá, se sienta o no se sienta un precedente dentro del aspecto jurídico penal. Pues bien, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se compone tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su sede la tiene en Washington, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la sede está en Costa Rica. Precisamente, cualquier individuo, cualquier agrupación, que se sienta vulnerado, es decir, violado en sus derechos fundamentales, en sus derechos humanos, en todos aquellos que están garantizados en la Constitución de la República, dentro de los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad, a las libertades, en este caso, la libertad de expresión de Emilio Palacios, a la asociación, a la queja, al buen nombre, al honor, todos aquellos derechos, libertades y garantías, que constan en el artículo 66, de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Aquel ciudadano puede acudir con una denuncia y con una demanda. Primero, para llegar a la Corte, tiene que hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero tiene que cumplir tres requisitos fundamentales, que constan en la Ley Internacional, en este caso, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1969, conocido también como el Pacto de San José de Costa Rica, o simplemente como Convención Americana de los Derechos Humanos. En su reglamento, establece el procedimiento a seguir cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos quiere demandar al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos humanos y o derechos fundamentales. Tres requisitos fundamentales. En un plazo máximo de seis meses, luego de, el segundo requisito, agotar todos los recursos internos en el Ecuador. Y tercero, que no haya presentado una denuncia a ningún otro organismo de protección de los derechos humanos. Me refiero a nivel internacional. Es decir, no exista denuncia alguna ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ante ninguna relatoría de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos, ante ningún organismo de Latinoamérica que protege, entre comillas, los derechos humanos. Pues bien, cumplido esos tres requisitos, se puede acudir ante el sistema interamericano, es decir, con una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, en este caso, por ejemplo, de Emilio Palacios y otros, o cuando son casos netamente políticos o que se convirtieron en políticos, puede pasar como excepción, excepción, el agotamiento de recursos internos en nuestro país. Recordemos, en cualquier otro caso, que no sea político, que no sea de persecución del Estado, hay que agotar los recursos administrativos ante los diferentes ministerios, ante la Defensoría del Pueblo, ante ONGs, recursos internos, como el judicial, ante la Fiscalía, ante los organismos de la Función Judicial, la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia, con los recursos impugnatorios de apelación, y obviamente, en lo constitucional, agotando todos los recursos constitucionales, en este caso, habeas corpus, por ejemplo, habeas dat, acción de protección, acción extraordinaria de protección. Cuando, una vez agotamos esos recursos, tenemos un plazo en el Ecuador de cuatro años para poder demandar al Estado ecuatoriano, dentro del campo del derecho, a quien preside el Consejo de la Judicatura. En este caso, es una mujer, la doctora Maldonado, y también a Procuraduría como abogado del Estado ecuatoriano, y también al presidente de la República del Ecuador por representar legalmente al Estado ecuatoriano. Una demanda en la que van nombres de los generales de ley, las violaciones, los hechos, los antecedentes, y obviamente, el apetitio final o petición de los daños materiales y los daños inmateriales. Pues bien, en el caso Emilio Palacios, una vez que hemos presentado el antecedente del por qué, para qué, ante quién presentar, los hechos de Emilio Palacios se dieron en un artículo en un medio de comunicación tradicional. En el universo se titulaba sobre la mentira del caso 30S del entonces presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Reacciona el presidente de la República y con jueces, con jueces y con fiscales que actuaron en contra del principio de imparcialidad, actuaron con la influencia política, sancionan a Emilio Palacios, sancionan al diario El Universo, inclusive a resarcimiento económicos y por supuesto imponiendo sanciones conforme la ley ecuatoriana establecía en ese entonces. Emilio Palacios tuvo que irse a los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, para no sufrir o seguir sufriendo la persecución política, jurídica, constitucional y en materia de sus derechos humanos de parte de todo el gobierno de ese entonces, tuvo que viajar y radicarse, entiendo, en los Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente en la Florida en Miami. Luego de los contactos que habíamos tenido con el señor Palacios, no vino al Ecuador y obviamente no agotó los recursos internos en nuestro país. El Estado ecuatoriano fue demandado por Emilio Palacios, por el licenciado Emilio Palacios del diario El Universo, por la violación de sus derechos. Pues bien, ¿en qué se sustentaron para demandar al Estado ecuatoriano? Se sustentaron en lo que dispone el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República de nuestro país, tantas veces citada por este ciudadano en varias oportunidades en concordancia con el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. En síntesis, ¿por qué? presenta la demanda por violación a sus derechos fundamentales. Recordemos que derechos fundamentales son aquellos que están garantizados en la Constitución y, por supuesto, son los derechos humanos. En este caso, la libertad de expresión. Con énfasis en lo político, con persecución política, persecución penal, se lo impide expresar libremente su pensamiento como periodista, como comunicador social y, obviamente, al medio de comunicación del universo de la misma manera. Violación del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Por violar el principio y derecho a la igualdad. Igualdad material, igualdad formal e igualdad procesal. Recordemos que Emilio Palacio, Diario del Universo, no se encontraban en igualdad de condiciones para soportar el peso de la ley impuesta por la persecución política del economista Correa Delgado. Pues bien, eso conllevó a una violación de lo que se conoce en derecho, en materia de derechos humanos, en el sistema interamericano, como la violación de las garantías judiciales. Garantías judiciales como la del debido proceso. El respeto a los principios, axiomas, derechos, libertades y garantías establecidas dentro del artículo 75, 76, 77 de la Constitución de la República del Ecuador. A saber, el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado si no conforme en leyes persistentes de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. El debido proceso significa el respeto al principio de legalidad, el respeto al principio de imparcialidad, el respeto al principio de independencia de las funciones del Estado. Los jueces, los fiscales y más operadores de eficiencia irrespetaron irrespetaron el mismo proceso. Y por supuesto, la seguridad jurídica que en ese entonces y también ahora está venida a menos garantizada en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador conllevó a que no exista una tutela judicial efectiva de ciertos jueces o de la mayoría de jueces garantizada en el artículo 75. Es decir, esa garantía que un juez debe darle a las partes procesales para ser juzgado conforme a derecho. Y conforme a derecho significa ser juzgado conforme la ley, conforme la Constitución, conforme a las garantías de las leyes internacionales de protección del debido proceso y por supuesto del derecho humano a la igualdad. Recordemos entonces que en este caso se falló de parte de los jueces, de los fiscales y operadores de justicia y por supuesto del presidente o expresidente de la República de ese entonces. más los secuaces que hacían el juego para perseguir política jurídica técnica constitucionalmente en materia de derechos humanos a los opositores. En este caso que nos ocupa precisamente el artículo 32 y Biden dice el Estado ecuatoriano podrá ser demandado tanto interna como externamente cuando cuando hay violación de las garantías judiciales, cuando hay violación del debido proceso, cuando hay violación del plazo razonable. Dice en el contexto esta norma legal y la norma constitucional ya invocada cuando hay inadecuada administración de justicia. y dice también cuando hay mala administración de justicia y y error judicial. Más lo establecido en los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que establece entre aquellos derechos a expresarse libremente a tener un juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial a ser juzgados en igualdad de condiciones a respetarse dice este Pacto Internacional los derechos invocados por las naciones en el contexto internacional. Ahí nos remitimos a la violación del artículo uno y el artículo diez de la Declaración Universal de Derechos Humanos es decir cuando afectan a su dignidad artículo uno y cuando no es juzgado en igualdad de condiciones cuando es irrespetado en los principios de lo que se conoce en las Américas como las garantías judiciales constitucionales y garantías en materia de derechos fundamentales dice ese artículo diez y por supuesto también lo hace en este caso Emilio Palacios a través obviamente de las leyes internacionales y del propio sistema interamericano del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos es decir por la violación de todos esos derechos ya invocados que ponían en peligro su vida que ponían en peligro su integridad física que ponían en peligro la integridad psicológica de él y de su familia recordemos cuántos presuntos asesinatos se dieron en ese régimen mejor hizo irse del país y hoy ha obtenido una sentencia favorable de una corte internacional pues bien se ha dado el proceso y el procedimiento a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando las pruebas aquí técnicamente qué pruebas tiene que presentarse dentro del sistema interamericano las pruebas se presentan pruebas materiales a través de pericias fundamentalmente pericias en materia de derechos humanos pericias para establecer qué la el daño material y el daño inmaterial el uno obviamente hace referencia a lo que él ganaba económicamente a lo que dejó de percibir lo que los abogados decimos el lucro cesante el daño emergente daños y perjuicios y aquí es importante no es lo mismo cuando demandamos un daño moral el daño inmaterial por eso que demandaron por 17 millones de dólares Emilio Palacios y diario el universo pero les concedieron el 3% de su demanda es decir 400 mil dólares como resarcimiento material y resarcimiento inmaterial pues bien pruebas materiales pruebas testimoniales y pruebas instrumentales aquellas que tienen que ver con grabaciones con videos con noticias emanadas emitidas publicadas en todo tipo de medios de comunicación sin embargo este tipo de pruebas no deben cumplir el requisito judicial de la POPI pedido ordenada practicada incorporada conforme a derecho sí conforme a derecho pero de acuerdo a las normas constitucionales a nivel internacional recordemos los principios básicos de materia constitucional y en derechos humanos que son las mismas que funcionan para el sistema interamericano pruebas simples sencillas accesibles por eso que una pericia de un teléfono un mensaje de un teléfono una simple fotografía no necesita pericia judicial para el sistema interamericano una declaración se puede rendir ante cualquier notario se puede rendir ante cualquier autoridad constitucional haberse presentado con una acción de avias corpus avias data acción extraordinaria de protección de acceso a la información esas son pruebas que nos sirven sin judicializarlas en el sistema interamericano pues bien con todo ese tipo de pruebas Emilio Palacios diario del universo con las pericias realizadas sobre la violación de derechos humanos el perito en materia de derechos humanos estableció que si existió violación de garantías judiciales violación del debido proceso violaciones constantes y repetitivas sobre la libertad de expresión estableció también un perito que hace referencia a la integridad física psicológica también estuvo un perito psicológico para establecer el daño psicológico impuesto a él y a su familia y a los personeros del diario del universo luego de ello el estado ecuatoriano indudablemente en la época que estaba el compinche del señor Correa Lenín y Moreno no habían hecho absolutamente nada sin embargo el procurador actual prácticamente acogió o se sumó a la demanda planteada por Emilio Palacio porque es obvio políticamente le conviene a este gobierno políticamente le conviene a la procuraduría general del estado ecuatoriano quedar bien con el pueblo ecuatoriano quedar bien en materia política jurídica y constitucional sin embargo esta sentencia como activista de los derechos humanos debemos analizarlo ¿quiénes son los responsables? pues bien ahora el estado ecuatoriano tendrá que resarcir 400 mil dólares no de las arcas de los bolsillos del presidente de la república sino las arcas del estado en definitiva todos nosotros vamos a tener que pagar esos 400 mil dólares correístas anticorreístas morenistas en fin todo el pueblo ecuatoriano tendrá que cancelar claro el señor Palacios posiblemente llegue a cobrar antes de lo debido porque cuando se trata del estado llano usted gana el estado y demora años en cobrarlo pero como esto es una componente política para este gobierno también seguramente en seis meses ya estará cancelado su indemnización material e inmaterial ordenada por la corte interamericana de derechos los responsables todos los fiscales que actuar todos los jueces que actuar todos los operadores de justicia todos y todas las autoridades tanto ejecutivas judiciales y constitucionales que actuaron en la persecución en la amenaza en la intimidación de Emilio Palacios tendrán que ahí queremos verle al procurador general de la nación tendrán que demandar el juicio de repetición como dice el artículo 11 número 9 de la constitución de la república un juicio de repetición significa que el estado ecuatoriano paga y cancela por los errores judiciales por la mala administración de justicia por las violaciones cometidas por Rafael Correa sus ex ministros de justicia de derechos humanos del interior y operadores de justicia esos 400 mil al menos teóricamente en forma utópica tendrán ellos que dividirse el pago pero el estado ecuatoriano tendrá que hacerlo a través de lo contencioso administrativo una demanda a estos violadores de derechos humanos a estos violadores de las garantías judiciales y a estos violadores del debido proceso pues bien cuál es la repercusión a nivel nacional y a nivel internacional personalmente me parece muy buena sentencia porque sirve de un precedente más para el estado ecuatoriano actualmente con este caso hay 25 casos ganados culminados en contra del estado ecuatoriano durante la vida republicana de nuestro país concluidos esos 25 casos recordemos dos hemos llevado personalmente a la palestra internacional sirve de precedente para que nunca más y así reza la sentencia de pedir disculpas públicas de que se combina al estado ecuatoriano de que nunca más sucedan este tipo de casos en contra de la libertad de expresión un precedente constitucional un precedente jurídico a nivel internacional porque este es un llamado a todos los periodistas a todos quienes ejercen la nobre profesión de la comunicación social pero sobre todo un llamado a todos los ciudadanos ecuatorianos a los abogados a los defensores verdaderos defensores de los derechos humanos a que demandemos demandemos al estado ecuatoriano para que sean sancionados en su oportunidad jueces y fiscales yo lo hago a los 10 años ha salido este caso me parece buen tiempo porque generalmente dura 10, 12, 14, 15, 20 años sin embargo la repercusión a nivel internacional para el estado ecuatoriano es gravísima un estado violatorio que viola los derechos humanos no puede ser un estado que se presente como garantía para ciertas políticas internacionales no solo en materia de derechos humanos afecta afecta también indudablemente claro a nivel internacional para los créditos económicos al país al país para realizar políticas de carácter social fundamentalmente para realizar políticas de carácter de protección de grupos vulnerables la repercusión a nivel internacional es grave menos mal no tenemos tantos y muchos casos dirán algunos de violación de derechos humanos pero ya se vienen otros más el caso 30 ese que ya le tenemos muy adelantado y muchos otros casos el sistema interamericano queridos amigos está dentro de lo que conocemos en ciencias internacionales el derecho humanitario y el derecho en derechos humanos a cual pertenece el sistema interamericano esto es importante conocer los derechos humanos sirven para tiempos de paz el derecho humanitario sirve para tiempos de guerra o de conflictos armados internos el uno se sustenten pactos tratados convenios internacionales de protección de los derechos humanos el segundo se sustenta en los cuatro convenios de ginebra en los cuatro convenios de ginebra el uno tiene jueces de la corte interamericana y la convención interamericana los otros de la corte internacional en la haya hago esta diferencia porque la mayoría de abogados la mayoría confunden el sistema de derechos humanos con derecho humanitario no esa simple diferencia hace que acudamos a demandar a quienes demandamos en el sistema de derechos humanos al estado ecuatoriano en tanto que en el sistema del derecho humanitario demandamos directamente a los exfuncionarios pero recordemos que también está a nivel internacional la corte penal internacional ahí no es responsable el estado ecuatoriano ahí tendrá que responder Rafael Correa directamente y los exministros del interior y de justicia y de derechos humanos directamente a la corte penal internacional por qué por delitos cometidos en el 30S en los cuatro delitos que ese será motivo de otra charla a nivel directo por esta vía telemática un llamado a todos ustedes a que se suscriban en nuestras redes sociales a Picha Greenland y obviamente seguiremos sábado a sábado a las 7 de la noche con temas de interés técnico de forma técnica el análisis no es político el análisis es netamente técnico constitucional y en materia de derechos humanos un saludo fraterno a todos ustedes